Crisis eléctrica en el norte del país. Senadores de la costa atlántica calificaron la de positiva la intervención eléctrica aribe. Aseguran que la prestación del servicio mejoró notablemente y los frecuentes apagones parecen ser cosa del pasado. Según el informe que rindió la Superintendencia de Servicios Públicos a la Comisión del Senado, la intervención ha dado buenos resultados, mejorando el servicio de energía eléctrica para los habitantes de la costa caribe. El servicio se ha mejorado, la gente ha sentido, el impacto social de las comunidades ha sido muy favorable. Llevamos tres meses, dos meses y medio de intervención y se ha visto la mejoría, ya podemos transitar por las carreteras de la costa atlántica sin que haya bloqueo, la población está contenta. La interventoría hoy está dando muestra de eficiencia en cuanto al servicio. Según los senadores, con la intervención se ha logrado un mejor recaudo. Se están recuperando esos recursos que ellos hablaban antes de que había una cultura del no pago en la costa. Se está demostrando que eso no es así. Sin embargo, un problema que no han solucionado aún es el de 2.000 trabajadores activos y 8.000 contratistas al servicio de Electricaribe a quienes no se les ha definido su situación laboral. Quienes han cumplido y quienes están en riesgo, si les llega una liquidación, que no la aceptamos por demás porque una liquidación es lo peor que le puede pasar a Electricaribe, que es una empresa de los colombianos. Antes del 15 de marzo se debe definir si se mantiene la intervención o se liquida la empresa. Una liquidación de la empresa me suena a mí mucho más. Ya esta empresa no está en el corazón de los caribeños. Ha sido un abuso permanente desde los años 90. Aspiramos a que se defina de una vez por todas si se sigue con Electricaribe o si definitivamente se liquida Electricaribe.